El 22 de marzo del 2017 estamos enfocando hacia la entrada del Auditorio Norte de la Cámara de Diputados en donde en breve dará comienzo el Foro de Energía Nuclear a quien estamos invitados como empleados del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares aquí hay algunos compañeros del mismo instituto, algunos ponentes y otros asistentes y estamos a punto de empezar en la 63 legislatura de la Cámara de Diputados de México es un acto muy solemne, muy importante para fines de energía y pensamos que nos va a ir muy bien con los diputados esperemos que todo resulte y es un salón que impone por su historia su capacidad legislativa y su poder para afectar presupuestos de la nación entonces realmente estamos muy contentos de estar en este edificio y vamos en breve a comenzar el evento Este es el título Foro de Energía Nuclear para el siglo XXI Propuestas de los Trabajadores y el presidio está formado por las personas que se pueden observar aquí en las papeletas quizá a veces se observen pero vamos a acercarnos un poco a ver si podemos verlo es el arquitecto Francisco Javier Carrillo Soberón Manuel García Barajas, nuestro líder la diputada Norma Rocío Nale García y la doctora Regina Guadalupe Rodríguez Reyes nuestra secretaria de Política Nuclear y esta es la vista desde el podio en donde se puede observar que ya empiezan a llegar las personas aunque no todos pero en principio se espera que esto se llene quien sabe si se logra